Música Me llamo Nicolás Peralta, soy alumno del Instituto San Martín de sexto año, orientación economía y nuestro proyecto dentro del departamento en la materia de microeconomía propusimos el proyecto de un emprendimiento social llamado ENERGY En el barrio Los Básquets que un grupo de familias no tenían para comer y la opción era o pagar la luz o alimentarse entonces nosotros viendo esta problemática debido a la economía capitalista en que vivimos todos los argentinos propusimos una solución, un cambio, una energía social, una economía social Con esta problemática nosotros originamos lo que sería el proyecto de la cocina solar para donarla en un merendero donde trabajan chicos con problemas de adicción ellos se encargan de realizarle un mate cocido a los chicos que salen de la escuela o colegio a ellos les donamos la cocina donde a este merendero hicimos tres visitas en la primera visita fue para interactuar con la gente del barrio, conocer la calidad de vida sus problemáticas, cómo llegaron al barrio en la segunda visita les contamos todos sobre lo que sería el proyecto, cómo nos organizamos estaban muy interesados, querían conocer cómo hacer una cocina solar o cómo funcionaba y en la última visita fue para compartir entre nosotros, llevamos para merendar para compartir con ellos, ellos nos hicieron conocer el barrio pensábamos que era un barrio espantoso pero la gente de ahí lo hace muy diferente al barrio es muy lindo el barrio, la gente nos recibió con buena disposición a escucharnos, a conocernos y a dejarnos que nosotros conozcamos a ellos lo que se encargó del departamento de producción vendría a diseñar lo que vendría a ser la cocina solar que está compuesta por materia MDF que de ancho sería 68 centímetros y de altura estaría midiendo un metro de centímetro sería reciclada la materia porque nosotros hemos pensado de aluminio de ponerla pero sería muy caro en aluminio, entonces hemos reciclado en latitas la cocina se tiene que poner de horario de 9 a 3 de la tarde tiene que estar reflejado así o si en el sol desde las 9 hasta las 10 tiene que estar en una posición de 90 centímetros y después desde las 10 en adelante tiene que estar en 180 bueno, nuestro proyecto sería eso, en hacer que la sociedad cambie sus pensamientos en los proyectos en que vea que la sociedad no necesita de otras personas para llegar a ser alguien más en la sociedad o en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!